Le hago una pregunta clave sobre esto que dijo de yo no conocía mucho al fútbol boliviano porque cada vez que llega un entrenador a la selección o a un club, decimos no hay que darle tiempo para que conozca y se adapte muchos de los que están aquí sentados que han dirigido en los equipos más importantes del país dicen que esta es una liga muy difícil y que el fútbol boliviano por un montón de situaciones es muy difícil y le quiero preguntar si siente que ya está del todo empapado del todo adaptado o cuánto tiempo necesita un entrenador para encarar este reto de fútbol boliviano lo digo por cualquier entrenador recién llegó el entrenador del Tigre con una experiencia en Europa y uno dice hay que ver si se adapta hay que ver si puede hay que ver si logra entender lo que pasa en Bolivia o cuánto tiempo le toma le quería preguntar a usted comparto plenamente que es una liga muy difícil tiene sus inconvenientes con las alturas con los momentos con las localías que tienen algunos equipos muy fuertes hay que adaptarse lo más rápido posible hay que trabajar mucho con el resto del cuerpo técnico viendo, planificando y tratando de darle solución al jugador que eso se trata pero si es una liga difícil yo vengo de la liga de Perú que también tiene los inconvenientes de la altura y circunstancias diferentes de cada equipo pero acá es difícil es difícil hay que adaptarse rápidamente y tratar de enfocarse en lo que uno pueda hacer para ayudar al jugador EGLE SPORTS EGLE SPORTS EGLE SPORTS